Bueno, recién terminó el programa de Quiero Mi País. Estuvimos con Jorge Castro, el Instituto de Planeamiento Estratégico, y también hablando de economía, política, lo que se viene de la política y la economía para las próximas semanas. El dólar se roba 24, la lechuga está carísima según TN, y la docena de huevos está 80. Muchos temas, hablamos, escuchen las entrevistas que sacamos recién. Jorge Castro habló sobre data muy dura, él es positivo con la economía. Mi co-conductor, Surcoplatas, que es de izquierda, es pesimista. Yo la verdad no sé qué pensar, yo soy un periodista de investigación, me recibí de posgrado en perfil USAL, y la idea es brindar información objetiva. Desde Ecomedios a M1220 se brindan contenidos audiovisuales, pueden verlos en ecohd.com.ar, o también en nuestro sitio web, quierovinpaís.org. Así que bueno, les deseo un muy buen fin de semana, nos vemos el lunes, y gracias por estar en Quiero Mi País. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!